Esta semana se dio a conocer, por segundo año consecutivo, el informe del Estado del Ambiente. La presentación se llevó a cabo en el auditorio de la Cancillería Argentina. Más allá de los números y los resultados difundidos y del manejo informativo de algunos guarismos que se pueden objetar, es importante que se torne rutina la comunicación del Estado, que se sepa la situación en que estamos parados, de los logros y, por qué no, de las dificultades vividas en el área. A esto se le deben sumar los proyectos e iniciativas en proceso con el objetivo de completar el escenario general. Este tipo de informes, lo más detallado posible, son imprescindibles para generar políticas de mediano y largo plazo y así poder impulsar proyectos y tomar decisiones. En este trabajo se sostuvo que se completó el inventario de glaciares, que se ampliaron los listados de humedales, las áreas protegidas, y se creó, por ley, el Observatorio del Cambio Climático. Así también se abordaron cuestiones ligadas a los bosques nativos, deforestación, cultivos orgánicos, energías, suelos, desertificación, biodiversidad, agroindustria y pesca, con conexión con el área de desarrollo sostenible. En verdad, la mayoría de los balances suelen ser edulcorados, a partir de los cuales se difunde por los canales habituales una versión friendly, amigable del estado de situación. El informe presentado por la Secretaría de Medio Ambiente no se destaca demasiado por los detalles y la autocrítica, sin embargo, es muy positivo que esté la web de la cartera con dos versiones, una completa y otra en formato resumen para todos los ciudadanos. Deberíamos acostumbrarnos a que no todos los balances nos van a dar siempre un registro plenamente superhabitario. Sin embargo, cada vez más las políticas y los controles irán poco a poco dando sus frutos. Si somos capaces de no mentirnos con las acciones, las estadísticas y las cifras, este tipo de informes anuales serán herramientas fundamentales para construir futuro. Para eso es necesario que aceptemos que todas no serán rosas para la gestión.